Sobre el mar de mi pasado, yo seré parís fiel, tú mi último pecador, pecador de amor. ¿Qué hicimos tú y yo? No te olvidaré tan fácil porque no te hace mi corazón. ¿Qué hicimos tú y yo? No te olvidaré tan fácil porque no te hace mi corazón, no te hace mi corazón. No te hace mi corazón, no te hace mi corazón. Venga voz de amor, ¿qué hicimos tú y yo? No te olvidaré tan fácil porque no te hace mi corazón. Venga voz de amor, ¿qué hicimos tú y yo? No te olvidaré tan fácil porque no te hace mi corazón. No te olvidaré tan fácil porque no te hace mi corazón. Que me vuelvo un amigo de Inglaterra Universal, como el agua en el cielo Que vive, o que vive, que no la excesa no será Si no eres capaz, que más quisieras Amarte yo que más quisieras Hacerte como no quieras Amarte yo que más quisieras Que más quisieras Amarte yo que más quisieras Hacerte como no quieras Amarte yo que más quisieras 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 Que más quisieras, que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras Que más quisieras, que más quisieras Que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras Que más quisieras, que más quisieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras A verte como lo quieras A verte como lo kan, qué más quisieras A verte como lo quieras A verte como lo quieras, a parte yo que más quisieras A тебя es tuya yo que más posteriore Que me lleve y para siempre te aleje de mí Tengo celos, porque tú hoy me haces falta Como miraba por las noches, me pide a gritos Yo tengo celos Yo tengo celos Yo tengo celos